El presidente del Comité Estatal Socialista de Guerrero, Daniel Campos Caravallido, en conferencia de prensa, informó que urge crear una nueva generación de políticos comprometidos con principios socialistas. Ahí mismo presentó a los nuevos coordinadores distritales de región Acapulco. De que urge una nueva generación de políticos y de gobernantes con ética y honor. No hay otra escuela. Explicó que de ahí que se incremente la corrupción. Si los gobiernos son malos, las políticas públicas van a ser malas. En los demás partidos solo se enseña la politiquería, la corrupción, la demagogia. De ahí que el pueblo esté hasta la madre del trato que les dan estos funcionarios. También mencionó que se han adherido otras organizaciones importantes que vienen a fortalecer el partido. De sindicatos, de organizaciones sociales y de muchos otros ciudadanos que sin partido están simpatizando hoy con el PSG. Agregó que en caso de mantener el registro se podrán postular candidatos locales como presidentes municipales y diputados locales. Dicha etapa comenzará el primero de enero del siguiente año en donde los futuros candidatos serán presentados en una plaza pública para que sea la sociedad quien los escoja. El método será mediante la designación directa por mayoría de votos de miembros del comité estatal o, en su caso, de los integrantes de la Asamblea Estatal de Consulta Popular e Insurgencia Electoral. También destacó que los dirigentes del partido, la mayoría son jóvenes que cuentan con formación teórica, ideológica y con convicción. Ellos fueron escogidos minuciosamente para hacer los mejores cuadros en donde la sociedad no los tachara de corruptos. Pueblo de Guerrero, jóvenes que están luchando incansablemente por cambiar la política. Denos la confianza, la juventud ya está participando, la juventud ya está luchando. En el PSG se le da un valor muy importante a los jóvenes y estamos convencidos de que esta lucha va a dar frutos. Y juntos como pueblo vamos a beneficiarnos de que pueblo y partido vayamos a lograr en las urnas. Protestan, hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución política del Estado libre y soberano de Guerrero, hacer cumplir el contenido de nuestros documentos básicos como son su declaración de principios, su programa de acción y sus estatutos. Si así lo hiciera, que el pueblo de Guerrero, que el pueblo de Acapulco se los prende. Y si no, que se los demande. Un aplauso por favor a nuestros coordinadores. Un aplauso por favor a nuestros compañeros, que el pueblo de Acapulco se los atrae. Coordinadora, ¿por qué deja el proyecto de paz al Partido Socialista? ¿Qué envío en el PSG? Bueno, la verdad que hay muchas cosas buenas, sobre todo la ética, sobre todo la honestidad y la franqueza con que estamos trabajando, la fraternidad con la que trabajamos.